de información, vamos a hablar de la ciudad de Cali, del barrio Alfonso Bonilla, Aragón, porque aquí se vienen registrando mensajes intimidantes, panfletos intimidatorios hacia varios comerciantes de este sector, pues las autoridades manifiestan que hace algunos días capturaron a Alia Astura, quien podría tener relación con esta situación. Continuamos ese trabajo investigativo que nos va a permitir, primero, hacer un acompañamiento a los comerciantes y a las empresas que están recibiendo estas cartas extorsivas y la capacidad de la Dirección Antisecuestro y Distorsión está desplegada para asesorar y garantizar que no se presente algún hecho que afecte, digamos, el patrimonio de estas empresas. Gracias. Gracias.